Lucho Francia Ahí está Luchito Francia en la cuerda con Lucas de Acharán Y con Leo Ramos, allá llegó Brian, Altamirano Está Burgos, ahí viene Matías Lastramere y el Fete Caputo Se frotan las manos lo de la segunda fila Allá está Gorbea, está Lucho Vallejo, se va a largar ¡Largaron! Con Álvarez Neumáticos, distribuidor oficial Pirelli Y va Lucho Francia a la punta de la carrera en la curva Pero Leo Ramos le acelera por afuera y Lucas de Acharán le acelera por adentro Recto a calmar, en una baldosa los pilotos ¿A dónde me voy? Me voy a la curva, 3-4 Aquí viene Lucho Francia que aguanta En la curva el palacio del soldado recta principal Pasa Lucho Francia pero Leo Ramos va Y Leo Ramos tiene un misil y Matías Lastramere ya está tercero Acelera Lucho Francia y va Leo Ramos Lo aparea en la recta a calmar pero no le alcanza Luchito... Vuelco, vuelco, vuelco en la curva 2 Bueno, se había cumplido la primera vuelta Sí, sí, una vuelta sola No hay reacomodamiento No hay reacomodamiento Gormea del otro lado de las gomas En la 1-2 le pegó y saltó para el otro lado el dedo regó Teníamos parado un ratito Ya se le escaparon dos a Franchi que había agarrado la punta Pero pintaba para Carrerón con Ramos Sí, sí, sí El mismo duelo que en la pre-final de la fecha pasada Acá se viene la máquina para largada Ahí está Lucho Francia, el piloto de transportes Lombardini Ahí en mi refrigeración El piloto Santi Motores Luque Dacharani El piloto sí para Brisa Leo Ramos Allá llegó Brian Altamirano Burgos Ahí está Matías Lastramere Ahí está el Fete Caputo Allá lo vio Luchito Vallejo con Frit Y con Mancini se va a largar Largaron Con Álvarez Neumáticos Distribuidor Oficial Pirelli Y ahí va adelante Lucho Franchi Por afuera Va Ramos por adentro Franchi Ramos Quiere aparearlo Luque Dacharani Se tiró adentro Porque entiende que el negocio está por ahí Viene Luchito Franchi Para cumplir la primera vuelta de carrera Pasa Franchi Ramos a la carga Otra vez se repite el espectáculo Ahora Ramos le quiere cortar por adentro Es bien por Ramos Pero Luchito se cerró inteligente Y ahora Dacharani le tira por afuera Ramos Viene a la curva 3 Viene a la curva del Palacio del Soldador Lucho Franchi Cumple una nueva vuelta de carrera Y Ramos va Calmar se atiende Calmar se agranda Don Bosco 1187 En la curva del Palacio Va Franchi Y ahí va otro Cuarto Vallejo Luchito Vallejo Se hace otra tremenda carrera Para pasarlo a Burgos Y ser cuarto Aquí viene Franchi Leo Ramos Acelera otra vez Pasa Franchi Pasa Leo Ramos De Acharan Lucho Vallejo Ahí va Burgos Ahí va el Peti Caputo Ahí va Brian Altamirano Le abre las puertas Franchi Pero se torna insoportable Leo Ramos Que le tira el auto por afuera Que le tira el auto por adentro Que ahora lo busca por afuera Cuando Franchi Inmutable Cumple otra vuelta de carrera Todo en gases comprimidos En el Palacio del Soldador Vietes y Brasil Va la curva Eman Y va la recta puesta No deja de acelerar Leo Ramos Frío como un revólver Lucho Franchi En la tres En el corazón de Boxes Viene para la curva El Palacio del Soldador En la recta Punto aparte Se zambulli Cumple otra vuelta De Acharan Lo aguanta como puede Lucho Vallejo Se arrima Burgos Ahí está Franchi En la recta Calmar aguantándolo Leo Ramos Edman Distribuidor Nacional De Correas Gates Israel 34 Ahí viene el piloto Transporte Lombardina Y M Para cumplir otra vuelta De carrera Otra vez Leo Ramos Buscarlo por afuera Y Lucho Que le tira De Acharan Sale otra vez La máquina de Franchi Sale Leo Ramos Lo que aguanta este pibe Pero Leo Ramos No baja nunca Los brazos Viene Franchi Viene Leo Franchi va a entrar En la última vuelta De carrera Y me voy con él El que entró Por la ventanita Con el que arañó Entrar Ahí dejan la curva Se quedó en la curva A la recta Calmar Se para Ganó 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 Lucho Franchi Ganó Lucho Franchi Si Adolfo Si Si Adolfo Si Si la gente de transporte Lombardini Merecido triunfo De Lucho Franchi Que daba media vuelta Abrió las puertas Lo aguantó A Leo Ramos Que lo buscó Para afuera Cuando Leo Ramos Le tiró por adentro En la dos Inteligentemente Se cerró Para no dejarle El metro Y yo les decía Cuidado con los que Entran por la ventanita Cuidado con los que No tienen presión Cuidado con los que Siempre van para adelante Como este Pigue Ha ganado Con todas las letras Ha ganado un carrerón Porque ¿Por qué? ¿Por qué digo? Porque Ramos Lo buscó por todos lados Ramos 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 Ramos